Te presentamos los tres videos virales que más han llamado la atención esta semana. Un grupo de hombres se llevó una sorpresa tras limpiar la boca de una alcantarilla en un río de Brasil. Un adulto y un niño fueron succionados por la presión del agua. Afortunadamente solo fue el susto. El spot Mi papá me miente ha conmovido las redes sociales. Se trata de un clic realizado por una aseguradora internacional que busca dejar en claro todo lo que los padres son capaces de hacer por el futuro de sus hijos. The smartest The most clever The kindest He is my Superman Daddy wants me to do well at school Daddy is just great, but He lies He lies About having a job He lies About having money He lies He lies That he is not tired He lies That he is not hungry He lies He lies About having a life He lies About having a life He lies About having a life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!